Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos o buenas tardes Nos encontramos en una edición más de Noticias Alive El noticiero estelar a través de la plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como en cada noche Francisco Torres Tapia Es un placer estar con ustedes E informarles de lo que acontece en nuestro país Y a nivel internacional Antes quiero invitarles a que compartan nuestra transmisión en vivo Para que también sus amigos en las redes sociales estén al tanto de lo que ocurre en Nicaragua Siempre con el sistema informativo Darío Noticias Vamos a iniciar con las informaciones a esta hora Esto porque al menos 400.000 créditos se han perdido producto de la crisis económica que atraviesa Nicaragua Así lo se dio a conocer a través del sistema O en este caso a través de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras A través de un informe Al menos 400.000 créditos Han sido destruidos por la crisis que atraviesa Nicaragua La economía de Nicaragua perdió solo en más de un año Al menos 380.000 préstamos que han dejado de circular Según refleja números de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras Siendo el financiamiento mediante tarjeta de crédito el que más ha sido afectado Solo el año pasado En pleno año de la crisis El sistema financiero nacional retiró de la economía 280.000 préstamos Más otros 100.000 que se han perdido en los primeros 3 meses de este año La salida de la economía de casi 400.000 créditos activos que había antes del 2018 Ha significado para el país la pérdida de 21.063 millones de Córdobas De ese monto mermado Al menos 15.000 millones se perdieron el año pasado Y el restante en los primeros 3 meses de este año De acuerdo a las cifras de la superintendencia de banco y otras instituciones financieras Ese es uno de nuestros titulares Al menos 400.000 créditos se han perdido producto de la crisis económica que atraviesa Nicaragua Pero una mejor noticia para el día de hoy Los periodistas San Miguel Mora y Lucía Pineda Obau Del canal nicaragüense 100% noticias Son 12 de los 5 ganadores del premio a la libertad de prensa 2019 Que entrega el comité para la protección de periodistas Lucía Pineda Obau agradeció al pueblo de Nicaragua Por el respaldo que le ha ofrecido mediante el tiempo que estuvo detenida En las cárceles de nuestro país De acuerdo a Lucía Pineda Obau Este premio se lo dedica al periodismo independiente en Nicaragua Veamos a continuación en Noticias Live Declaraciones de la periodista nicaragüense Darío Noticias Con mucha emoción he recibido la noticia Tanto Miguel Mora como yo De que fuimos galardonados Con el premio internacional de libertad de prensa Que otorga el comité de protección de los periodistas Fuimos dos de los cinco homenajeados y galardonados Durante todo este año Y esa escogencia la hizo la CPJ Este reconocimiento yo lo veo como un reconocimiento Al periodismo independiente en Nicaragua De que está siendo amenazado por la dictadura de Daniel Ortega Es un reconocimiento a la valentía de informar Pese a las adversidades Pese a las amenazas ¿Verdad? De cárcel De muerte De persecución constante Y asedio que mantiene contra la prensa independiente En Nicaragua Y asedios y amenazas Y persecución Que ejecutan tanto paramilitares Como la policía sandinista A nosotros nos tocó La cárcel El desempleo Y el cierre del medio 100% noticias Al periodista Ángel Gaona Le tocó la muerte Al periodista y mártir De las libertades públicas Y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro También le tocó la muerte Hasta como miles de nicaragüenses Que han luchado durante la historia de Nicaragua Por las libertades Por la justicia La paz Y la democracia Este premio nos compromete Más con la gente de Nicaragua En la lucha por las libertades Y la democracia Gracias por reconocer La valentía del periodismo Acá en Nicaragua En toda Pero en toda La bolita del mundo Dios hará El cambio Así que no perdamos la fe Darío Noticias El periodista nicaragüense Miguel Mora Director del canal La 100% Noticias Ganador también Del premio La libertad De prensa 2019 Ha dicho que este premio Representa La tenacidad Y la valentía Del periodismo independiente En nuestro país Darío Noticias Quiero agradecer Primero a Dios Todopoderoso Por haberme dado El honor De recibir este premio Del Comité de Protección De Periodistas A nivel internacional Para nosotros Es Otro punto Para Reafirmar Nuestra convicción De defensa De la libertad De prensa Y de expresión En Nicaragua Y es un premio También que reconoce La bravura Y la tenacidad La valentía Del periodismo Nicaragüense Con esto se reafirma Que la nueva generación De periodistas No estamos dispuestos A entregar Ni a claudicar Ante la dictadura Que quiere Quitarnos La libertad De expresión Y la libertad De acceder Y de recopilar Y de difundir De información Agradezco Al Comité Internacional De Protección Para los Periodistas Y agradezco A todo el pueblo De Nicaragua Por su apoyo Y sus oraciones Muchas gracias Darío Noticias Hacemos nuestra Primera pausa En un minuto Regresamos Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que herven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar Informándose con nosotros A esta hora de la noche A través de Noticias Alive Siempre en Radio Darío 89.3 Hoy en horas de la tarde Un sismo de 4.6 grados Se registró en nuestro país Y estremeció gran parte Del territorio nacional Esto de acuerdo A la información Que proporciona El Instituto Nicaragüense De Estudios Territoriales Ineter El sismo que se registró El día de hoy Fue de 4.6 grados Ya como lo he dicho Anteriormente Se sintió en gran parte Del territorio En nuestro país Así lo informó El Ineter El fenómeno Se registró A 31 kilómetros Al oeste del tránsito Y tuvo 36 kilómetros De profundidad De acuerdo Al Ineter Este evento Sismológico Está relacionado Con los procesos Tectónicos Del choque Entre las placas Tectónicas Tectónicas Coco Y Caribe El sismo Se registró A las 2 de la tarde Y tuvo Una magnitud De 4.6 grados Y por otra parte En otro orden De noticias Hoy el doctor Julio Montenegro Quien es el titular De la organización Defensores del Pueblo Denunció Ante los medios De comunicación El asedio policial Que vivieron Sus colaboradores Y la institución En horas De la mañana De ese martes Veamos a continuación La denuncia Que hizo A través de los medios De comunicación En nuestro país Darío Noticias Se permite la entrada Y si es por el sector De la calle principal Tenemos Una gran cantidad De tropas Antimotines Vemos hacia el lado Del parque Cuba Hay una gran fila De antimotines Vemos el sector Aquí de la casa Del magistrado Del consejo supremo electoral También hay una gran cantidad De antimotines Lo que no es usual Porque pudiera pensarse Que de repente Es para proteger Al funcionario Pero no Aquí nunca ha habido Esa cantidad De personas A raíz que ayer Hubieron algunas denuncias Y hoy Se venían casualmente A denunciar La situación De seis detenidos Nos hemos encontrado Con la situación De que antes De que yo ingresara Aquí al edificio Tres personas Hayan sido retenidas Y llevadas al sector Del edificio Pela Una de ellas Era denunciante Venía Acompañado De algunos conocidos Y se le impidió La labor Entonces no podemos Estar en esa situación Donde al ciudadano Que se le han afectado Sus derechos Aparte de habersele Afectado su derecho No se le permita El derecho a reclamar Y a denunciar Estas anomalías Darío Noticias En Costa Rica Ex y prisioneros políticos De nuestro país Grabaron un mensaje En respaldo A universitarios De Honduras Quienes mantienen Manifestaciones En contra del presidente De ese país Dice Juan Orlando Hernández Veamos a continuación Ese mensaje Darío Noticias Nosotros los estudiantes De diferentes movimientos Estudiantiles de Nicaragua Nos solidarizamos Y respaldamos La lucha emprendida Por los estudiantes Organizados de Honduras Todas las luchas estudiantiles Son juntas La de Honduras Nicaragua Venezuela Porque son En base a derechos humanos Y a derechos civiles Que tienen que respetar Los estados Enquitimos El respeto A nuestros derechos Y nos solidarizamos Con las personas Que han sido agredidas Por parte del estado La educación superior Es un derecho primordial Para el desarrollo De los pueblos Latinoamérica entera Ha sufrido Barbaries En el asesinato De estudiantes universitarios Este año celebramos 101 años De la reforma universitaria En donde nos apropiamos Del lema de Teodoro Roca Los dolores que nos quedan Son las libertades Que nos hacen falta A la libertad Por la universidad Darío Noticias Es momento de hacer Nuestra segunda pausa Enseguida estamos de regreso Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta Más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Montas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Seguimos informando En Noticias Alive Tras el asedio policial Vivido el día de ayer Por la Comisión Permanente De Derechos Humanos Y el asedio policial Que se registró El día de hoy Frente a las instalaciones Del organismo Defensores del Pueblo El día de hoy La CIDH A través de su cuenta Oficial en Twitter Urge Al estado de Nicaragua No obstaculizar La labor De los organismos Defensores de derechos Humanos en nuestro país Así lo hicieron O lo expusieron A través de su cuenta En Twitter Que aparece a continuación De acuerdo a la CIDH Hicieron esta denuncia En donde dicen Que toman conocimiento De que la vigilancia Y el seguimiento policial Se intensificaron De manera amenazante Sobre personas Y organismos De derechos humanos En Nicaragua En particular El CENIT Y la CPDH En Nicaragua Beneficiadas con medidas Provisionales Por la Corte Interamericana De Derechos Humanos De igual forma La CIDH Urge A cesar Estos hostigamientos Y recuerda Al estado de Nicaragua Que obstaculizar La labor De defensoras Y defensores Así como desestimar Las medidas provisionales Determinadas por la Corte Interamericana De Derechos Humanos Constituyen Incumplimientos A sus obligaciones Internacionales Una vez más La CIDH Recuerda al gobierno Respetar La labor De los organismos Defensores De derechos humanos En Nicaragua Y por último La Agencia Para los Refugiados De las Naciones Unidas Se mostró Preocupada Ante las severas Medidas Que ha tomado El gobierno De los Estados Unidos Esto Para Las solicitudes De refugio Principalmente Para los ciudadanos De Centroamérica Esto incluye A ciudadanos Nicaragüenses Que quieran hacer Solicitud De refugio En Estados Unidos Veamos a continuación El siguiente reporte De La Voz de América Darío Noticias Yo he pasado mucho Para llegar a este país Para ahora Que me digan a mí Y estoy bien Esperando un proceso Por mi cola Para cuando yo pase Me digan Retornar de nuevo Para México Niurka Castillo Es cubana Y forma parte De un grupo Que fue acogido En el albergue Para migrantes El Buen Pastor En Ciudad Juárez Como muchos Espera su turno Para entregarse A las autoridades Estadounidenses Y pedir asilo Sin embargo La más reciente Política anunciada Por la administración Trump Podría enfrentarla A la posibilidad De ser regresada A su país Chris Boyan Vocero de la Agencia De Naciones Unidas Para Refugiados En conversación Vía Skype Con La Voz de América Indicó que esta medida Es severa Y no es la mejor forma Para enfrentar Este problema Cualquier persona Que esté huyendo De la violencia O persecución Debe poder acceder A un lugar seguro Debe poder acceder A los procedimientos De asilo Al debido proceso Y a un terreno seguro Así que es una cuestión De dónde pueden hacer eso Cualquier cosa Que lo obstruya Nos preocupa Cómo lo son Las medidas anunciadas El ministro De Relaciones Exteriores De México Marcelo Ebrard También reaccionó Al respecto Esta norma Es una limitación Al derecho de asilo Con el cual México no está de acuerdo Nosotros tenemos Un principio legal Totalmente opuesto Que es El asilo Es asilo político En México Para Niurka Regresar a su país Simplemente No es una opción A Cuba Prefiero morirme A Cuba no regreso Celia Mendoza Voz de América Naciones Unidas Darío Noticias Hasta aquí las informaciones De esta edición De Noticias Alive Gracias por habernos acompañado Será hasta el día de mañana Siempre a las 6 de la tarde Recuerde que si usted Quiere recibir Todas nuestras informaciones A su teléfono celular A través de la aplicación Whatsapp Únicamente tiene que enviar La palabra noticia Al 5733-0692 Repito Envía la palabra noticia Al 5733-0692 El servicio El servicio Es gratuito Gracias por habernos acompañado Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar Con la información Porque la madurada Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Chau 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 Gracias.